Estamos en la señal de Vamos Deportes con el equipo Titanes de Tulancingo y Pablo Ariel Sabater es el director técnico de esta escuadra argentino de Córdoba y muy bienvenido a México. Muchas gracias, muchas gracias César. Oiga, una trayectoria muy interesante, ¿verdad? Se le brinda una oportunidad ahora en la segunda división en un equipo obligado a ganar y a ganar y a ser campeón. Siempre, siempre. Y no solamente el equipo que dirige, sino uno como profesión siempre a donde va tiene que aspirar a ganar siempre y proponer todo. Así que si no, no hubiésemos dedicado a otra cosa. Oiga, ¿qué tiene esta institución de Pachuca? Bueno, el primer equipo siempre es importante, pero los cuadros que vienen en Fuerzas Básicas a todos les va bien, casi, casi. Y es un trabajo, como te dije al principio, de mucha gente que está por atrás de la institución, con muchas cosas que hacer, desde el área de visoría, que hacen un excelente trabajo, desde el área de formación, los entrenadores, los profes, directivos, utileros. No me quiero olvidar de nadie, porque la verdad que es un grupo de trabajo extraordinario y la verdad que yo vengo de allá de Argentina y no creo que algún club trabaje de esta forma. Así que no, la verdad que estoy sorprendido y muy contento por pertenecer a esta institución, obviamente. Un equipo de Tuzos a nivel internacional tiene una imagen bien ganada, ¿verdad? ¿Usted, aparte de lo táctico, tiene que trabajar mucho en lo psicológico, en el comportamiento que tiene el jugador? Indudablemente, porque calcula que los chicos se están sumando a los 10 años a nuestra institución, vienen de niños y terminan siendo hombres. Todo ese proceso lo viven junto a nosotros. Entonces, mirá cuán importante que somos los que estamos junto a ellos, que estamos en todas sus etapas de desarrollo. O sea que la parte psicológica y la parte formativa y la parte de acompañarlos es fundamental, no solamente para el jugador, sino para la persona, que es lo más importante. ¿A qué juega este equipo? Mirá, la idea que yo tengo de juego es siempre igual, de no especular, de proponer los encuentros, de tener posesión del balón, de ser verticales, de jugar con vértigo, de crear situaciones de gol, convertir a mayor cantidad de ellas y ser agresivo en la marca, que eso es importante. Esa es la filosofía mía y lo que trato de inculcarle a mis equipos. Y seguimos conociendo a más elementos de Titanes de Tulancingo a través de Vamos TV. Es un proceso que va desde las fuerzas básicas menores y que va cuidadosamente Club Pachuca ayudándonos a crecer día con día. ¿Qué tendrá este equipo de Pachuca? Que todos los equipos que tienen en segunda división son competitivos, volteas a tercera división y los equipos van arriba. Sí, claro. Los grupos que hacen en la segunda división son grandes jugadores y talentosos. Apenas tu primer año, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este primer año? Llegas y te quedas como titular, como el gran goleador. Sí, es una gran oportunidad del profesor y hay que aprovecharlo. ¿Cómo es en la actualidad el trabajo en cuanto al cuerpo técnico? ¿Quieren que sea un equipo muy ofensivo? ¿Que se parezca un poco al equipo de Pachuca de Enrique Mesa? El entrenador es un poco más diferente. Le gusta más que ataquemos más y que hay que tener más el balón y presionar mucho. Tener la pelota, pero más vertical, ¿verdad? No tanto pase lateral. Cuéntanos cómo son los trabajos entre semana, por favor. Sí, es mucho de jugar en el medio y luego abrir a la banda. Muy bien. ¿Y en tu familia hay más elementos futbolistas o fuiste el único que dijo, yo me quiero dedicar al balompié? No, yo fui el único. Sí, en la casa estamos rodeados de puro fútbol, ¿no? Así que desde chiquitos de que nacimos, nacimos patando una pelota, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, es lo que nos gusta, es lo que hacemos y bueno. Llevas un proceso como debe ser, ¿verdad? Nada de influencias. ¿Desde qué etapa estás con el equipo de Pachuca? Yo estoy, desde los 14, 15 años, empecé en Fuerzas Básicas. Ya tengo 19 y bueno, gracias a Dios, voy escalando, ¿no? Para llegar a Primera División, que es el objetivo, es mi sueño que tengo. Juan Pablo Fassi, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el campo de juego? Y bueno, en el campo de juego, primero que nada, divertirme, ¿no? Es lo que me gusta hacer, poner pase de gol, patear al arco y divertirme, ¿no? De esto se trata. ¿Has tenido, me imagino, contacto con el profesor Enrique Mesa, el técnico del primer equipo, algunos interescuadras con ellos quizá? Sí, sí, he tenido interescuadras, he entrenado un par de veces, cuando fuimos a Argentina me llevó el profe y bueno, tengo buena relación con él y lo estimo mucho. Y el profesor Andrés Fassi, ¿cómo platica contigo? ¿Cómo te va concientizando? ¿Cómo te va llevando para que seas exitoso? Y bueno, como puede, siempre va, viene a ver, no solo a mí, sino a todo el plantel y bueno, siempre está ahí recomendándome cosas, viendo qué me falta, en qué trabajar, en qué me puedo ayudar y más o menos todo eso, ¿no? La presencia de Juan Pablo Fassi, volante creativo del equipo Titanes de Tulancingo, filial de los Tuzos del Pachuca. ¡Vamos deportes! En la cámara, Carlos Pasos, informó César Santisteban. ¡Gracias!